Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Tamaño de almacenamiento sin preocupaciones, la tableta Android Banquio Matrix Pad Z1 de 7 pulgadas ofrece un enorme espacio de almacenamiento de 32 GB ROM más 128 GB de espacio de almacenamiento ampliable con poco bloatware preinstalado. Un total de 160 GB de espacio de almacenamiento permite guardar más fotos, canciones, vídeos, películas, juegos y aplicaciones. Pantalla IPS nítida y vívida de 7 pulgadas, la tableta Banquio Matrix Pad Z1 de 7 pulgadas adopta una pantalla IPS de 1024 x 600, satisfaciendo la mayoría de las necesidades de lectura, películas y juegos. Lea cómodamente por la noche con Visual Safety, una característica adicional que ajusta y optimiza automáticamente la retroiluminación para una experiencia de lectura más cómoda durante la noche. Rendimiento potenciado, su sistema Android 8.1 Go y el procesador Cortex A35 de 4 núcleos de 1,5 GHz permiten un procesamiento de datos más rápido y disminuir el tamaño de almacenamiento necesario para el mismo medio. Equipado con cámaras frontales y traseras de 2 megapíxeles, satisfaciendo las necesidades básicas de video hablar y tomar fotos. Entretenimiento portátil y de larga duración, batería de polímero de litio de 2500 mAh junto con la CPU de bajo consumo de energía proporciona 4 a 8 horas de duración de batería de uso mixto. Su tamaño portátil te ofrece la flexibilidad necesaria para ir a donde te lleve el día. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.